Tapia tiene la palabra. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, si algo hay que reconocer a la revolución que actualmente nos gobierna son dos cosas. Además, la extraordinaria capacidad para generar cortinas de humo que mantengan a la ciudadanía distraídos de los grandes problemas nacionales y el vergonzoso doble estándar, como bien lo llaman la doble moral, con que se enfrentan las diferentes situaciones que vive la patria. Ahora, ha causado hilaridad entre los miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas la presentación de este proyecto de resolución y esto, digo, no como asambleísta solamente, sino también como militar de muchos años de servicio desde los 14 años de la institución fundamental de la patria. Y ha causado hilaridad, digo, no por la intención que tiene la resolución, que sin duda es plausible y loable, sino porque viene al debate público en estos precisos momentos en que una vez más la revolución ha dado un nuevo golpe a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas al haber atentado contra el patrimonio del Instituto de Seguridad Social. Se pretende tributar un saludo a las Fuerzas Armadas declarando al 27 de febrero como día de conmemoración nacional por la batalla de Tarqui. Pero en la práctica han venido debilitando poco a poco con una serie de actos, resoluciones y órdenes. Prohibido olvidar es la insistencia de monólogos de los días sábados. Pero también quiero decirles a mis hermanos soldados y al pueblo ecuatoriano, prohibido olvidar. Una serie, una lista grande de prohibido olvidar, como el proyecto a la ley reformatoria, a la ley de personal del acuerdo ministerial que existe actualmente, eliminando el decreto presidencial. Asimismo, prohibido olvidar el cuarto libro del Código de Seguridad Ciudadana que pretenden al personal militar preparado para la guerra enviar a cuidar parques, apagar incendios, controlar el tráfico, etc. Y así una lista grande de prohibido olvidar. La última que quiero manifestar por honor al tiempo y no salirme del tema, prohibido olvidar a cierta ministra que siempre se ha caracterizado por hablar bastante y ahora no dice nada con respecto al supuesto sobreprecio de los terrenos de los terrenos del Istmo. Resulta risible que ahora, después de tanto maltrato, tanto descrédito y tanta ignominia, pretenden hacerse los cívicos, los patriotas y los gratos, reconociendo las batallas y logros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Estoy de acuerdo con la resolución que declara el 27 de febrero como día de conmemoración nacional por la batalla del Portete de Tarqui. Claro que sí. Con lo que jamás estaré de acuerdo es con esa lógica que campea en la revolución, que con una mano sueltan caramelitos y con la otra le están garroteando a las Fuerzas Armadas. Les invito a recordar lo que decía el célebre historiador y ex cronista de Quito, Jorge Salvador Ladra, sobre la epopeya de Tarqui. La victoria de Tarqui es testimonio perdón, abro comillas. La victoria de Tarqui es testimonio del valor de las tropas ecuatorianas. Por aquella victoria, cada 27 de febrero es la proclamación de humanismo que inspiró la concepción jurídica de Sucre y Acta de Nacimiento, a la vez del más alto de los aportes del derecho internacional americano al mundo. El rechazo a la conquista armada de territorios. La victoria no crea derechos. Hasta aquí la cita. Yo sigo creyendo en mi institución. Esas Fuerzas Armadas vencedoras de Pichincha, esas Fuerzas Armadas de Tarqui y Jambelí, esas Fuerzas Armadas de la Batalla de Ibarra, esas Fuerzas Armadas de la Batalla del Camino Real, esas Fuerzas Armadas que defendieron la heredad territorial en 1941, esas Fuerzas Armadas de Paquilla, Machinaza y Mayaico, esas Fuerzas Armadas de la Cordillera del Cóndor y del Cenepo. Esas Fuerzas Armadas gloriosas, libres, independientes de banderas políticas, algunas, obedientes sí, pero no sumisas. Esas Fuerzas Armadas que desde hace años y por largo son la institución más respetada por el pueblo ecuatoriano. Por esas Fuerzas Armadas lucho y lucharé con hechos, no sólo con resoluciones. Hoy diré que sí a esta resolución, pero al mismo tiempo diré no y mil veces no al atropelio de la institución fundamental de la patria. ¡Viva las gloriosas Fuerzas Armadas! Muchas gracias.